¿Quién se paga? No lo sé ¿Quién se paga? El reloj se te rompió El tiempo se acabó Tú no tienes la culpa Lo que subió bajo La magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió El tiempo se acabó Game Moba No me llegas ni a los talones Mi tropega con mis tacones De los es que tú te pones Siempre estás en mis pantalones Aprendes de mis canciones Venenos y maldiciones Tú eres Game Boy Y yo soy tu Game Moba Baby, pay attention Tú estás PlayStation Yo soy tan Nintendo Por eso ni te entiendo A esta princesa Mario nunca recató Ya no me hace falta Ni un poquito Poco a poquito me olvido de ti Yo no te eché Tú quisiste salir Tú quisiste salir Baby, pay attention Tú estás PlayStation Yo soy tan Nintendo Por eso ni te entiendo Tú no tienes la culpa Lo que subió bajo La magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió El tiempo se te rompió El tiempo se acabó No tienes la culpa Lo que subió bajo La magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió El tiempo se acabó Game Moba No me llegas ni a los talones Mi flow pega con mis tacones Te lo sé que tú te pones Si apretas son mis pantalones Aprendes de mis canciones Venenos y maldiciones Lo que subió bajo La magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió El tiempo se acabó Tú no tienes la culpa Lo que subió bajo La magia se perdió Tú no tienes la culpa El reloj se te rompió El tiempo se acabó Game Moba Game Moba Game Moba Game Moba El tiempo se acabó Game Moba 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 Game Moba